Seguramente en diciembre has visto llegar la Navidad a tu barrio. Las tiendas y posiblemente en tu casa ya tengan un arbolito y tu pesebre armado. ¿Comiste un panetón o pronto lo comerás? Hay muchas costumbres navideñas. La estrellita arriba del árbol, la ropa de niño, los regalos, etc. ¿Pero sabías que las Navidades aymaras eran las fiestas de los ahuatiris, pastorcitos y pastorcitas de ganado? Pues sí, antes existía la tradición de que en fichas navideñas los pastorcitos adornaban con flores a sus ovejitas. Les ponían adornos y pasaban en un gran evento la responsabilidad de ser pastor a otros niños y niñas más jóvenes. Hoy en día comemos picana, lechón y otras cosas ricas. Pero antes lo que se hacía era comer panes de quinoa, jaco y lisa, que eran horneados por las mamás de los pastores. Para festejar la tradición, los niños y las niñas jugaban con pétalos de flores y hacían animalitos de barro para que al año tengan más ganado. En algunas comunidades aymaras aún puede verse esta tradición. Así que ya sabes, si eres pastorcito o pastorcita, felicidades, en Navidad tienes algo más que festejar.